¿Sabías que la película de Black Adam tiene un cómic oficial que nos cuenta muchos secretos previos a la película? Además el legendario cameo de Superman estuvo a punto de no ser incluido. Todo eso te lo contaré aquí, hoy hablaremos de esos detalles que no viste en Black Adam, prepárense porque hay mucho de qué hablar. ¿Listos? A darle entonces. Según la roca Dwayne Johnson, el cameo de Superman en Black Adam solo iba a ser una sombra. Como sabrás, la directiva anterior de Warner Bros. tenía un problema con Henry Cavill e hicieron lo imposible por evitar usarlo en DC. Por eso solo vimos al Superman sin cabeza en Shazam y en Peacemaker solo una sombra. Ellos no querían a Henry Cavill. Sin embargo, la roca hizo hasta lo imposible para traerlo de vuelta en Black Adam y con la reciente renuncia de la directiva pasada, pudo grabar el cameo que todos aplaudimos. Si no fuera por la roca y su gente, en esta escena hubiéramos visto solo una sombra. Uno de los mejores personajes sin duda fue Doctor Fate, interpretado por Pierce Brosnan. El casting perfecto. Pero un detalle interesante es que Brosnan hace poco declaró que se inspiró en el Doctor Strange de Marvel para su interpretación. Él y sus hijos son fanáticos de las películas de David Cumberbatch. Esto es irónico, porque en los cómics es todo lo contrario. Doctor Fate se creó en 1940 y 20 años después, Marvel crearía a Doctor Strange inspirándose en Doctor Fate. En la película vemos como Black Adam desarrolla una amistad con el joven Amon Thomas. El muchacho incluso le da una frase para que le diga a sus víctimas antes de exterminarlas. Diles que el hombre de negro te envió. Vemos a Black Adam intentando usar la frase en varios momentos. Bueno, esta idea es una clara referencia a Terminator 2, legendaria película de los 90. En esa historia, el joven John Connor también le dio una frase al Terminator. El clásico hasta la vista baby. Aunque no lo crean, La Roca fue anunciado oficialmente como Black Adam en 2007, hace 15 años. Desde entonces su película recibió constantes retrasos por la incompetencia de las directivas anteriores. Incluso le ofrecieron otros papeles en DC para que se olvide de Black Adam. Pero él siempre se negó. En entrevistas recientes, él ha declarado cómo esta película ha sido su sueño personal y ha peleado por ella durante años. Es un caso similar a lo ocurrido con Ryan Reynolds y su batalla por grabar Deadpool. Durante la pelea de Black Adam contra Hawkman y Dr. Fate, vemos un KFC de fondo. Esto es importante porque más adelante, Atom Smasher aparece en escena comiendo un cubo de pollo frito para recuperar energías. Parecía que sacó el pollo de la nada. Pero ahora que ubicamos este KFC, entendemos que ahí lo compró. A la mitad de la película descubrimos que el campeón de Kandak nunca fue Black Adam, sino su hijo. En el pasado vemos una versión super poderosa de este muchacho, interpretada por el actor Uli Latuke. Lo interesante es que este actor también interpreta a la versión joven de La Roca en la serie Young Rock de la NBC. En esa serie, vemos varias versiones de La Roca durante su vida y adolescencia. Cuando Black Adam es encerrado en la prisión submarina, vemos aparecer a Emilia Harcourt, personaje de la serie Peacemaker. Ella dice una frase interesante. Sabes, dicen que los dioses nos crearon, pero somos nosotros los que siempre acabamos enterrándolos. Esto parece una referencia a la muerte de Superman en Batman v Superman. Hasta ahora en DC, este es el único dios que ha muerto y ha sido enterrado por los humanos. Durante la batalla final, Dr. Fate visita a Black Adam desde la distancia para liberarlo de su prisión bajo el agua. En ese instante, Fate hace un hechizo para abrir su cápsula. Si nos fijamos en sus movimientos, son exactamente iguales a los que hacen el videojuego Injustice. Aquí les pongo una comparativa. Movimientos idénticos. Cuando Black Adam escapa de su prisión bajo el agua, lo vemos enfrentando a los guardias en una épica escena en cámara lenta. Si nos fijamos en su estilo, parece una referencia a la legendaria escena de 300, dirigida por Zack Snyder en 2006. Si comparas los estilos, son idénticos. Incluso vemos a La Roca lanzando un palo, como si fuera una lanza, similar a Leónidas. Como les dije anteriormente, La Roca lleva luchando por esta película desde el 2007. Pero aún sin estrenarse, su Black Adam ya ha tenido apariciones sutiles dentro de DC. Específicamente lo vimos en Shazam de 2019, cuando el hechicero Shazam le mostró a Billy Batson como un elegido del pasado los traicionó. Aquí te darás cuenta de que este holograma es idéntico al Black Adam de La Roca. Este fue un adelanto de lo que veríamos ahora en Black Adam. En la película vimos una épica batalla entre Black Adam, Dr. Fate y Hawkman. En la historia los héroes no conocían a Black Adam, sin embargo en los cómics su relación es mucho más profunda. El primer Black Adam de los cómics no pertenecía a Kandak, sino a Egipto, y en ese tiempo se conectó con el hechicero Naboo, el Dr. Fate original. Y como muchos sabrán, Hawkman es un héroe que se ha reencarnado miles de veces en diferentes tiempos de la Tierra. Pero en Egipto era un príncipe llamado Kufu. Estos tres personajes tuvieron contacto en el antiguo Egipto y luego se reencontrarían en el presente, pero en la película prefirieron eliminar esta conexión para evitar complicaciones. La película de Black Adam cuenta con varias escenas eliminadas que no salieron en los cines. Por ejemplo esta de Black Adam destruyendo dos aviones. Salió en los trailers pero nunca en los cines. Además en los trailers también vemos esta escena en la que Hawkman y Dr. Fate tienen una reunión en la mansión de Hawkman, la mesa de la justicia. Esta escena no existe en la película. Según el director, tuvieron que recortar muchas escenas para no alargar la historia y mucho de ese material fue de la Sociedad de la Justicia de América. Yo imagino que en esta escena íbamos a ver más de la relación de amistad entre Hawkman y Dr. Fate. Seguramente estas escenas las veremos en alguna versión extendida de Black Adam. Todos quedamos impactados por la escena postcréditos de Superman y ahora sabemos que tendremos la inminente batalla entre ambos personajes. Pero esta pelea ha sido buscada por la roca desde hace más de 10 años, cuando comenzó el proyecto de Black Adam. Dwayne Johnson hizo una batalla personal contra los directivos para traer de vuelta a Henry Cavill y reintegrarlo al universo de DC. Hace poco publicó en su Instagram lo siguiente, luchamos por años para traerte de vuelta y nos dijeron que no, pero el no nunca fue una opción. No podemos inteligentemente y estratégicamente construir el universo de DC sin el mejor superhéroe de todos los tiempos. Bienvenido a casa Superman. La muerte de Dr. Fate es uno de los momentos más poderosos de la película y muchos nos quedamos con ganas de ver más de Pierce Brosnan, pues en una reciente entrevista la roca ya declaró que Dr. Fate fue de sus personajes favoritos y ha dicho a los fans que verán más de él, tómenlo como una promesa de su parte. Con estas declaraciones estaría confirmado que veremos más de Dr. Fate. Solo nos queda la duda de si Pierce Brosnan volverá o veremos a un nuevo Dr. Fate. Recordemos que el casco de Fate elige un nuevo hechicero cuando el anterior muere. Todo depende de si Pierce Brosnan quiere regresar. Durante la batalla contra Hawkman, Black Adam destruye un póster de Superman. Literalmente le arranca la cara con un puño. Y si nos fijamos en el borde del póster, dice la palabra rock. Esto es una clara referencia a la épica batalla entre Superman y Black Adam. Desde hace años, Dwayne Johnson ha luchado por crear esta pelea en la gran pantalla y este póster es una referencia. Es como si dijera Superman tú sigues. Como les dije al inicio, la producción de la película sacó varios cómics oficiales que nos cuentan los eventos antes de Black Adam. Ahora mismo te cuento esa información. El primer cómic nos cuenta cómo Hawkman asiste a una exhibición de antigüedades. Aquí hay una reliquia en forma de rayo que está hecha de Eternium, el metal que después conoceríamos en la película. Pero todo se complica cuando los criminales de Intergang roban el Eternium y Hawkman los enfrenta. El héroe sale victorioso, pero uno de los ladrones muere. Entonces los demonios del inframundo reviven a este ladrón para que pelee nuevamente contra Hawkman. Ellos dicen que pronto llegará el demonio Zabak y necesitan que Hawkman muera para que no intervenga en el futuro. El ladrón revive y pelea contra Hawkman. Al final nuestro héroe lo vence usando el Eternium. Pero la profecía fue clara, Hawkman enfrentará a un demonio brutal en el futuro. El segundo cómic nos muestra a Ciclón. Maxim Hunter desde niña admiró a Hawkman y a Dr. Fate. De adolescente ya tiene sus poderes y vive una vida normal. Pero un día en su barrio aparece un metahumano con superfuerza. Maxim lo derrota causando graves destrozos en el barrio. Un detective de policía la culpa de lo ocurrido y ella se deprime. Pero luego es visitada por Hawkman. El chico que Maxim derrotó estaba contaminado con una droga llamada Brea, la cual le da superfuerza a sus víctimas. Maxim hizo algo increíble y Hawkman lo sabe, así que la invita a la Sociedad de la Justicia de América. Descubrimos que el detective que reprendió a Maxim era corrupto. Él fue el culpable de que la droga fuera liberada. Maxim intenta detenerlo, pero él consume la droga. A pesar de todo, con dificultad lo derrota y está lista para unirse a Hawkman en una próxima misión. El tercer cómic es de Atom Smasher preparándose para su primera misión. Su tío Al tiene mucho miedo de que algo le ocurra, pero el muchacho está seguro. Usa un traje improvisado y se lanza a la calle. Su misión es interceptar un intercambio de armas entre agentes de Intergang. Las cosas se complican, Albert no consideró que su ropa se destruiría cuando creciera. Todo es un desastre y salva la misión completamente desnudo. Regresa a casa triste por su desempeño, pero su tío Al le dice que solo necesita guía. Le da una invitación a la Sociedad de la Justicia y Albert se pone muy feliz, ya que trabajará con Hawkman muy pronto. Además, su tío Al le entrega el legendario traje de Atom Smasher, el cual no se destruirá cuando crezca en batalla. El último cómic es la versión de Dr. Fate, quien vive retirado del mundo en la Torre del Destino. Hace muchos años formó parte de la Sociedad de la Justicia, pero este grupo desapareció. Fate se ve obligado a salir cuando unos chicos invocan a un demonio del inframundo. El demonio controla a una de las jovencitas y Fate se le enfrenta. El resto de los chicos escapan, excepto por uno que se queda a ayudar. El demonio le revela a Fate que viene de parte de Zabak y un futuro oscuro se avecina. Fate está a punto de perder, pero el chico que se quedó le ayuda con su casco. Al final vencen al demonio, pero la chica está prácticamente muerta. Fate le dice al chico que ella obtuvo lo que buscó al invocar a un demonio, pero el muchacho le ruega que la salve y le recuerda que él nunca huyó. Se quedó para ayudarlo. Fate cambia de opinión y salva a la chica. Le da las gracias al muchacho, ya que su valor y bondad le han devuelto la humanidad que había perdido hace tiempo. Fate recibe una llamada de Hawkman. La Sociedad de la Justicia lo necesita y ahora está listo para volver al mundo. Los cómics también nos incluyen una historia de Adriana y su hijo, mientras investigan los planes de Intergang. Aquí descubren que la corporación busca el Eternium para fines malignos. Y también tenemos una historia de Ted Adam con su hijo en el Kandak del pasado. En esta historia vemos como el padre le dice al niño que ser un héroe no es para ellos, pero su hijo le demuestra en varias ocasiones que él puede hacer la diferencia. El muchacho ayuda a muchas personas de su pueblo y Ted comprende que quizás su hijo es diferente y puede ser la esperanza que Kandak necesita. Y también hacen canon el meme de la roca levantando la ceja. Aquí está. Y bueno, eso es todo lo que puedo decirles de Black Adam. Espero les haya gustado el video. Si fue así, me ayudarías mucho dejándome un like. Eso sería legendario. Además recuerda suscribirte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!